Música Presentaré a los integrantes de esta mesa De mi lado izquierdo está Belén Gutiérrez Bayarde Ella es coordinadora de la empresa de investigación y encuestadora BINAMIA de la Ciudad de México De mi lado derecho está Luis Gómez Él es integrante de la organización Polo Bicicletero, organización local de Monterrey Y su servidor, Daniel Samudio Mendoza Soy coordinador del área de transporte público eficiente De el Poder del Consumidor Igual con sede en la Ciudad de México Y bueno, el día de hoy nos encontramos aquí para presentarles Los resultados de una encuesta a usuarios de transporte público Que se realizó aquí en el área metropolitana de Monterrey Bueno, en esta ocasión nos vamos a colaborar con el Poder del Consumidor Para realizar esta encuesta de opinión Con usuarios de transporte público en la zona metropolitana de Monterrey Para conocer, pues básicamente su percepción sobre el servicio que recibe Entonces, pues a continuación les vamos a dar los resultados Bueno, la cuestión metodológica Hicimos 1.400 entrevistas Todas hechas en puntos de afluencia de personas que utilizan transporte público Se realizó a una población de 16 años y más años Que son residentes del área metropolitana de Monterrey Y se realizó del 2 al 6 de diciembre del año pasado Tuvimos un error de 4.54% con un nivel de confianza de 95% Y bueno, lo que nos interesa, los resultados A la pregunta de cuál es el transporte que más utilizas Tenemos que el 58% de las personas utiliza autobús Tenemos un 33% que utiliza el tren ligero o el metro rey Y de ahí, bueno, se va diseminando, ¿no? Alcanzamos a obtener un 5% de personas que utilizan principalmente el automóvil 3% de las personas que utilizan el taxi Y un 1% de las personas que no contestó ¿Cuál es la principal razón? Pues aquí tenemos que el 34% Asegura que es porque los dejan más cerca de su destino Tenemos un 21% que en realidad es su única opción Que este es el dato más interesante de toda esta lámina Hay un 21% que es un porcentaje considerable De personas que no tienen otra forma de transportarse más que la que tienen Hay un 16% que asegura que lo toman porque es el más barato Y un 14% que asegura que es porque se transporta más rápido Y de ahí, bueno, se disemina el restante porcentaje Cuando nos preguntamos haciendo cuentas ¿Cuánto dirían que gasta el transporte público en una semana? Bueno, tenemos aquí también datos interesantes Tenemos un 24% que utiliza que gasta menos de 99 pesos a la semana Tenemos un 39% que gasta entre 100 y 199 pesos Pero tenemos un 30% bastante alto De personas que gastan entre 200 y 399 pesos a la semana En transporte público Especialmente, de acuerdo al servicio que obtiene Lo que paga como le parece Pues tenemos un 54% de personas que les parece caro ¿No? Evidentemente Tenemos un 28% que considera que es justo Y solo un 17% que piensa que es barato Ahora, en un día típico de su vida ¿Cuánto tiempo calcula que invierte el día en transportarse? Tenemos un 16% que invierte más o menos 30 minutos o menos Tenemos un 48% que invierte entre media hora y una hora y media Pero tenemos un 22% que invierte entre una hora y media y dos horas y media al día en transportarse Y por último tenemos un 14% que invierte más de dos horas y media al día Ahora igual Haciendo la valoración de esas horas que invierten en su día Al preguntarles el tiempo que invierte en trasladarse Tenemos un 45% que les parece excesivo Un 42% que les parece adecuado o normal Y solo un 12% que les parece reducido Al preguntarle históricamente Bueno, usted considera que en los últimos años El tiempo de traslado aumentado o disminuido se ha mantenido igual Bueno, hay un 44% que asegura que ha aumentado en los últimos años Hay un 32% que dice que se ha mantenido igual Y un solo un 23% que asegura que realmente ha disminuido Entonces bueno, también aquí hay otro foco importante Ahora, ¿qué pasa con la delincuencia? Al preguntarles en los últimos años La delincuencia en transporte público Tenemos un 33% que asegura que se ha mantenido igual Esto no necesariamente es bueno Y no necesariamente es malo Se ha mantenido igual Pero en realidad no es la situación ¿Cómo juzgan esa situación? ¿Igual de mal o igual de bien? Entonces bueno, se han mantenido igual un 33% Pero ha aumentado Hay un 31% Alarmante también, ¿no? Y hay un 29% que no se ha disminuido Entonces en realidad las obriones en este aspecto están un poco divididas ¿Qué pasa cuando hacen una valoración general de transporte Disponible en la zona metropolitana de Monterrey? En cuanto a la calidad Tenemos que Hay un 31% que considera que en cuanto a la calidad El transporte público es bueno o excelente Pero hay un 41% que considera que es regular Que da una valoración un poco negativa Y hay un 20% que lo considera malo o pésimo Ahora, en cuanto a la comodidad 56% considera que es incómodo ¿No? En cuanto a un 49% que lo considera cómodo ¿Qué pasa? En cuanto al tiempo de traslado Hay un 49% que aún sigue pensando que es adecuado o normal Hay un 34% que considera que es rápido Y un 36% que considera que es lento ¿Qué pasa con la prestación del servicio? La forma de manejar de los choferes principalmente 54% piensa que es inseguro en ese aspecto ¿No? En cuanto a un 44% que piensa que es seguro Ahora, en cuanto a la seguridad Específicamente en cuanto a los robos en el transporte público Tenemos un 62% que sí considera que es un problema ¿No? Que sí es inseguro en el transporte público Contra un 33% que lo considera lo contrario En cuanto al precio 55% lo considera caro ¿No? Contra un 31% que lo considera normal Y un 14% que lo considera barato Ahora, nosotros lo que hicimos Hicimos una batería de preguntas para Les preguntamos a los ciudadanos ¿Cuántas veces al día utiliza cada uno de los transportes? Sobre esos resultados Hicimos un estimado total de viajes Que se realizan en un día Y nos dio un estimado de 6749 viajes en un día Insisto, tomando en cuenta la opinión La percepción de las personas que nos mostraron la encuesta Y bueno, tomando este estimado de viajes Tenemos que el 51% son realizados en autobús El 35% son realizados en metro rail El 7% en taxi El 5% en autobús en particular El 1% en un transporte de carril confinado Y el 1% en bicicleta Ahora, haciendo también la valoración Del conjunto de los transportes Al preguntarles cuál considera que es el mejor Por mucho El 68% considera que el metro rail Es el mejor transporte que existe actualmente En la zona metropolitana de metro rail Y incluso, pues, no tiene nada que ver No tiene comparación con el porcentaje obtenido Por el resto de las opciones, ¿no? Solo el 14% considera que el autobús Solo el 8% considera que el automóvil 6% que el taxi 1% bicicleta Y así sucesivamente Entonces, bueno Hay una gran valoración Una valoración muy buena Con respecto al servicio del metro rail ¿Cuál considera que es el peor? Pues, un poco similar la respuesta El 69% considera que el peor transporte público De la zona metropolitana de metro rail Es el autobús Y es el más usado Lamentablemente Entonces, bueno El 17% considera que es el taxi Solo el 5% que no es el metro rail 3% de la bicicleta 1% del automóvil en particular ¿Cuál considera que es el más barato? Igual El metro rail El 92% Considera que es el más barato De los transportes disponibles En la zona metropolitana Y bueno, ahí sucesivamente El 3% del autobús El 2% la bicicleta 1% el taxi, etc ¿Cuál considera que es el más caro? Bueno, evidentemente El 58% pensó que el taxi ¿No? Pero dejando el taxi de lado Hay un 54% Que considera que el autobús Es el transporte más caro Y que impacta más de su bolsillo ¿No? E insisto Es el más usado ¿Cuántas empresas que es el más peligroso? De nuevo La valoración negativa más alta Se la lleva el autobús Un 53% El taxi con un 31% La bicicleta con un 6% 3% del tren ligero 3% del automóvil en particular Ahora Al preguntarles ¿Qué medio de transporte les permite calcular mejor sus tiempos de traslado? El 63% afirmó que el metro no hay O sea, si se dan cuenta Estamos ya viendo un esquema De cuál es el transporte público más preferido Aunque no necesariamente el más utilizado ¿No? Que probablemente tenga que ver con rutas Con distribución, etcétera Pero a los ciudadanos les queda muy claro Cuál transporte público preferirían O al menos Cuál le va a dar mejor Pero no necesariamente empata con su realidad ¿No? Con lo que necesitan usar Entonces, bueno Tenemos que Solo un 20% considerar Que el autobús Le permite calcular mejor sus tiempos El 9% Pensó lo mismo del automóvil Y el 6% El taxi Ahora Les preguntamos ¿Qué aspectos clave Consideraba la gente Que debería mejorar Para mejorar la calidad del servicio que recibe? Y les presentamos una lista Una batería de opciones posibles Aquí se les pedía que mencionaran Las tres más importantes para ellos Y esta es una gráfica Del total de las menciones Obtenidas por la encuesta Y tenemos Que entre las prioridades de las personas Para mejorar la calidad del servicio Están en la empieza de las unidades Un 18% Que el chofer conduzca con precaución Con el 15% Que el operador trata Con cortecia de los pasajeros Con el 11% La claridad En las tarifas de servicio Con el 9% Que el recorrido tenga horarios establecidos Con el 8% Que las rutas sean organizadas Y optimizadas 6% Que las paradas sean En los autosinalados Mismo porcentaje Que el operador Acate las normas de realidad De tránsito 5% Distribución de acentos 5% Reemplazar de híbridos medianos Por unidades de mayor capacidad Como por ejemplo De comía El 5% Que la música se mantenga A bajo volumen El 3% Que no cargue el combustible El 3% Y que no inventen bases El 3% Y por último Pues en el horario personal El operador Entonces básicamente Aquí tenemos La lista de prioridades A atacar En cuanto al transporte Que actualmente existe ¿No? O sea Para mejorar El que tienen Disponible Ellos afirmarían Que estas Serían las prioridades Para mejorar La regla del servicio Son muchas zonas Sin embargo Las más importantes Bueno Son estas Zapodaca Escobedo Y García Y por último Les preguntamos Si los conductores De una ruta Que usted utiliza Se comprometieran A corregir Esos aspectos Para mejorar La calidad del servicio Del transporte Que actualmente utilizan Si el ciudadano Estaría dispuesto De alguna forma A formar parte De ese esfuerzo Conjunto Para mejorar El servicio Bueno Hay un 96% Que sí Que sí está dispuesto A apoyar Alguna medida Para mejorar La calidad del servicio En el transporte Entonces Pues al final Hay una disposición Del ciudadano Por hacer lo que le toca Para mejorar La calidad del servicio Pero sí hay una demanda De mejora En cuanto al transporte Más utilizado En este momento Que es el autobús Y una demanda También pues De ampliación En cuanto al transporte Mejor evaluado Que es el metro rail Bueno Gracias Belén Pues estos fueron Los resultados Que se obtuvieron De la encuesta Aquí en el Regal Metropolitano De Monterrey Y como pudieron Darse cuenta Pues El autobús Es el modo De transporte Mayor utilizado Y lamentablemente Es el que tiene Más eficiencia Aquí en Monterrey Pero me gustaría Cederle la palabra A Luis Gómez Para que nos sustituya Su opinión Y una postura Como organización local De parte del pueblo Biscicletero Él va a presentar Tiene una presentación Y se va a estudiar en esto Muchísimas gracias Por invitarnos Esta mañana A reflexionar Un poco Del tema Tan complejo De transporte público En esta ciudad Bueno Rápidamente Nada más Menciono Que El pueblo Biscicletero Es un Curitivo Ciudadano Que desde El 2009 Promove el uso De la bicicleta Con medio de transporte Para tener Una movilidad sustentable En el área Metropolitana De Monterrey Nosotros Buscamos Que se siga Esta pirámide De la movilidad Donde primero Están las personas Las personas Con discapacidad Los peatones Los ciclistas El transporte público Y al final El automóvil Particular Y como les decía Para nosotros Son muy valiosos Los resultados De esta encuesta Porque manifiestan El sentir De los usuarios Del transporte público El cual Muy pocas veces Pues Es tomado en cuenta Tenemos algunos puntos Que Son producto De una reflexión Colectiva Con otros grupos Con Usuarios Del transporte público Con estudiantes Con obreros Con damas de casa Con profesionistas Y con expertos En esta materia Entonces Estos puntos Que vamos a Comentar a continuación Son producto De ese encuentro Con estas personas Uno de los De estos puntos Es decir Se necesita Un rediseño Del sistema De transporte público Ejemplo Se mantiene Se mantiene El diseño De rutas En patrón Radial Desde 1967 Hoy Solo el 18% De los viajes Van al centro De la ciudad Aquí hay una imagen Emblemática De Juárez Saturada Por transporte público El desordenado El desordenado crecimiento De la mancha urbana Producto de una deficiente Planeación Ha provocado Que aumente El costo De los viajes Y los tiempos De traslado Aquí tenemos Una imagen Desde un avión De como ha crecido Nuestra ciudad Y como También El transporte público Producto De este Crecimiento Desproporcionado Tampoco muestra Un orden Una organización Porque están ligados Estos dos Dos puntos Como ahorita Mencionábamos Las altas tarifas Con los resultados De la encuesta Como ustedes saben A partir de este año Se tiene Subió la tarifa De castigo Para los que no Usamos La tarjeta feria A 12 pesos Y hacen que El servicio Pues sea inaccesible Para más del 30% De la población Afectando la calidad De vida De miles de familias Limitando su acceso A los servicios De salud De educación Trabajo Reclación Y otras cosas Producto de esto Obviamente Es el El manifestar De la población Que ha salido A alzar la voz A decir que no es justo Con el sistema De prepago De la famosa Tarjeta feria Se autorizó La tarifa De castigo Como mencionaba De 12 pesos Al pago En efectivo Y hasta el momento No ha habido Ninguna Ventaja Algún beneficio De esto Para los usuarios No hay una disminución De tiempo Ni de accidentes Es decir No ha mejorado Nada El servicio Pero si Ha incrementado Los ingresos De los prestadores Del servicio La inseguridad El alto número De los accidentes Los largos tiempos De viaje La falta de control En horario Y frecuencias Es decir Todos Esos elementos Que componen La mala calidad Del servicio Pues ha provocado Un incremento En el parque Agricular En la ciudad Es decir Todo esto Incentiva Que la gente Decida usar el auto O que se endeude Para conseguirse Un auto Porque el transporte Público No le ayuda A resolver Esos problemas Del día a día Que no es cómodo Y no tiene Un buen servicio Aquí tenemos Una imagen Este De una de las Principales Que hay de la ciudad Tiene tráfico En Salitos Y Una de las unidades Que fue Este Que se le cayeron Las dos Y antes De atrás De la ruta Famosa 400 Y bueno Reflexionando Con todas Estas personas Hemos Y Escuchando También Algunos Proyectos Hasta Proyectos Doctorales Hemos Obtenido Esta Información Que son Soluciones Que Realmente Queremos Que puedan Ayudar A que Todas Estas Percepciones Que vivimos El día De hoy Caben En realidad Con un Dente Primero que Nada Creemos Que es Debe ser Inmediato La cancelación De la tarifa De castigo Y debe Implementarse Procurar un programa Para mejorar El servicio El transporte Público Debe dejar De manejarse Como un negocio Y empezar A reconocerse Como un verdadero Servicio Público Se debe Garantizar En la Constitución Del Estado Y en Leyes Aplicables Hace Falta Una Política Pública Clara Que incentive Una red Integral De transporte Buscándole Entre modalidad Y que garantice La accesibilidad Universal Crear Una verdadera Coordinación De movilidad Que sea Transparente Y en la que Participen Ciudadanos Y funcionarios Capazos Esos son Algunos de los puntos Que llegamos Muchas gracias 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 Luis Pues Sin duda Tu presentación Has mostrado En imagen Y en datos Que coinciden Totalmente Con algunos números De la encuesta Y que Si los uniéramos Pues Definitivamente Esto es Sinónimo De una Alerta De una Urgencia Por parte De la Autoridad Para que Trate De implementar Política Pública Mucho más Eficiente Dirigida Principalmente Al peatón Al ciclista Al transporte Público Urbano Y muy 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 Por el Rítimo Porque sin duda Sabemos Que la compra De vehículos Sigue en aumento Pero sabemos Que las vías Más vías No son la vía Para solucionar El problema De movilidad Sabemos Que mientras Más Realidad Haya Más Confeccionamiento Habrá Más vehículos Habrá Más Contaminación Habrá Y sin duda La calidad Del aire También Empeorará Día tras día Pues En concreto Sería Precisamente Que existan Políticas Públicas Que se Funcionen Tanto De desarrollo Urbano Como Movilidad A través De un programa De movilidad De desarrollo Urbano Para el área Metropolitana De Norte Rey Con esto Se lograría Tener una ciudad Mucho más Compacta Y ordenada Y principalmente En cuestión de desarrollo Urbano Debe existir una norma De edificación sustentable Que impida Desarrollos Habitacionales Que precisamente Eso hace que crezca La mancha urbana En cuestión De transporte Público Urbano Pues la política Pública Debería ir enfocada A consolidar Un marco Institucional Y legal Si no se tiene Este como base No se puede Dar los siguientes Pasos Una vez que se tenga Este marco Institucional Y legal Se opta Por expandir Y modernizar Y desde luego Integrar Los diferentes Modos de transporte Público Que actualmente operan Se deben Integrar Desde luego Los proyectos De calle Completa Con ciclovías Con cicloestacionamientos Con estaciones De transporte Público Urbano Desde luego Creemos que La opción De la ecovía Es un sistema De autobuses De tránsito Rápido Y sin duda La experiencia Nacional Internacional Nos dice Que con este tipo De sistemas Se pueden lograr Reducir Considerablemente Los tiempos De traslado Pero sabemos Que tiene que haber Una instrumentación Adecuada Para que la operación Sea lo más Eficiente posible Y desde luego Bueno pues Debe haber Un apoyo Financiero Hacia los transportistas Creemos que esto Es base Para que ellos Transiten De ese Modelo Hombre camión A un modelo Más profesionalizado Que es precisamente Lo que la gente Está pidiendo Un servicio Con mayor calidad Y como se va a lograr Eso Bueno pues Una reestructuración De las concesiones Entonces En conclusión Tenemos un pésimo Servicio De transporte Público Aquí en la zona Metropolitana Y tenemos que hacer Algo para cambiarlo De carro Sí Bueno no Yo no utilizaría La palabra de pésimo Porque digo Hay aspectos Que se pueden llegar A rescatar Pero sin duda Se falta mucho Para lograr Que la calidad Sea mucho mejor Y que desde luego El usuario Tenga Se tenga Disfecho En las necesidades básicas De traslados ¿Qué son esas necesidades? Bueno pues Disminuir los tiempos De traslado ¿No? Es importante Que haya Preferencia Carrientes exclusivos Al transporte público Que sea Con una tarifa Este Adecuada Y desde luego Que existan Condiciones de seguridad Tanto de operación Como seguridad En cuestiones de delincuencia Y negar Una respuesta También uno muy importante De la encuesta Lejos de los datos En sí mismos Es la importancia De escuchar a la gente ¿No? Pocas veces Hace este tipo de estudios Donde se le pregunta A la gente Realmente ¿Cómo está viviendo El transporte público? Porque al final Las personas Que dictan Las políticas de movilidad De las ciudades Pues no necesariamente Son las que lo utilizan ¿No? Entonces Es muy importante Hacer este tipo De ejercicios Justamente Para lo que decía Daniel ¿No? Para acercar al ciudadano Al tomador de decisión Y decirle realmente Lo que opina Lo que está viviendo En su día a día Cuáles son los aspectos positivos Pero también Cuáles son los que Volgen a atacar ¿No? Entonces también Esa es la importancia De este tipo de ejercicios De este tipo de encuestas Que le da una voz a la gente Y enfoca A los puntos rojos Que hay que mejorar ¿No?